Ni colesterol malo ni presión alta si tomas esto a menudo. Cuando llegamos al adulto es muchos problemas de salud se avecinan, como el colesterol y la hipertensión. Debido a esto muchos beben pastillas y así se mantienen durante toda la vida. Todas estas enfermedades se presentan cuando somos adultos como consecuencia de los malos hábitos alimenticios y estilos de vidas acelerados que llevamos cuando éramos más jóvenes. Esta es una receta poco conocida, pero muy efectiva, ya que además de cuidar esos aspectos, que te dijimos también reforzará tu sistema inmune de una manera sorprendente. Ingredientes 1 taza de jugo de limón, 125 mililitros 1 taza de jugo de jengibre, 125 mililitros 10 dientes de ajo 1 taza de vinagre de manzana, 250 mililitros 1 taza de miel de abejas pura, 340 gramos Instrucciones En un recipiente, mezcla 1 taza de jugo de limón con 1 taza de jugo de jengibre A la mezcla anterior, incorpórale 10 dientes de ajo triturados y llévala a la licuadora para procesarlos todos juntos. Agrega una taza de vinagre de manzana y, luego, la taza de miel. Para terminar, vierte la mezcla en un frasco de vidrio y déjala en el refrigerador por lo menos 5 días antes de empezar a consumirla. Dosis Para utilizar este remedio, como un método de prevención, disuelve 2 cucharadas de la mezcla en un vaso de agua tibia o jugo. Si deseas tomar una segunda dosis al día, hazlo por la noche una hora después de cenar. Notarás como en apenas unas semanas esos indicadores de tensión y triglicéridos se van regulando de forma natural sin atarte a pastillas. Si tienes alguna pregunta sobre este video, por favor déjala en los comentarios. Trataremos de responder a la mayor brevedad posible. No olvides compartir este video en Facebook, Twitter y Pinterest. Hasta luego.